Justin Bieber estuvo en la cresta de la ola, estuvo en lo máximo, fue lo máximo y hoy en día nadie sabe qué es de él. Además, suspendió Jones, por ejemplo, acá en Argentina, no sé si habrá suspendido en otros lugares del mundo, pero como que ha desaparecido del máximo nivel Justin Bieber, quizás el peso de la fama o el lado oscuro, como dice él, ya habíamos visto antes de Michael Jackson, al principio le había costado a Nata, hoy en día quizás el más importante a nivel mundial, podríamos ponerlo, a ver, de habla hispana, por lo menos seguro que sí, espeso pluma, le ha pasado a Bad Bunny también, la fama tiene esa cosita, pero bueno, vamos a ver cómo lo describe el señor Farid Vie, que siempre nos deja una reflexión linda y que nos deja reflexionando, además de lo suyo. Le damos play y escuchamos, estamos con Emi, con Hus, el coach en los controles. Este video de YouTube le cambió la vida a este pequeño niño. Gracias a esto vino una fama gigantesca, millones de dólares y una nueva vida. El detalle es que también vino con sus problemas, mismos que hicieron que este tierno niño pasara de verse así, a sumergirse en una espiral autodestructivo de sustancias, mujeres y comportamientos que incluso lo mandaron detenido. Aunque el estado mental en el que se encuentra hoy es muy diferente, pero tal vez igual de complicado. Justin Drew Biver nace en marzo de 1994 en Canadá. En ese momento su madre, Pari, apenas tiene 18 años y enfrenta el reto de criarlo sola después de que el padre del niño decide ausentarse. Por este motivo la mujer acepta trabajos de tiempo completo para salir adelante, sacrificando tiempo valioso con su hijo por un salario que apenas les alcanza para vivir. Esto deja a Justin sin una figura estable, una presencia que buscará durante toda su vida. Sin embargo, esta situación solo perdura unos pocos años, hasta que Pari decide buscar apoyo en su familia. Ambos se trasladan a donde los abuelos maternos de Justin, quienes juegan un papel crucial en sus vidas, les brindan un hogar y cuidan de Justin mientras su madre trabaja. Su abuelo en especial se convierte en una figura paterna para él, inculcándole valores familiares y sobre todo el catolicismo. A medida que Justin crece, demuestra un gran talento en los deportes. Pero es en la música donde descubre su verdadera pasión, especialmente con los instrumentos que conoce en las reuniones que su madre organiza con sus amigos músicos. Estos encuentros musicales encienden en él una chispa, un fuego interno que lo impulsa a soñar con un futuro dedicado a la música. A partir de ese momento, Justin pasa largas horas observando a los amigos de su madre tocar, lo que le permite aprender de ellos. Pari, al notar su gran interés, rápidamente lo incentiva comprándole una pequeña batería para que pueda practicar en casa. Así es como Justin, de manera autodidacta, además de la batería, aprende a tocar el piano, la guitarra y la trompeta. Este gran talento que desarrolla un día es notado por los músicos de la iglesia a la que asiste la familia y le ofrecen al pequeño Justin una oportunidad única, tocar en una gala benéfica. Este momento marca un antes y un después en la vida de Justin, siendo su primer contacto con un público que reconoce su talento. A raíz de esto, su madre, orgullosa de los logros de su hijo y consciente de su potencial, decide inscribirlo en un concurso local de talentos. En este concurso, Justin interpreta una canción de manera asombrosa, dejando al público y a los jueces impresionados, deseando compartir el increíble talento de su hijo con más personas, Pari graba la audición de Justin y sube el video a YouTube, un acto que cambiará la vida del chico para siempre. El video pronto empieza a recibir atención y elogios de personas de todo el mundo, marcando el inicio de una carrera que nadie podría haber imaginado. Con el cariño que recibe en las redes, Justin se siente más motivado que nunca a perseguir su sueño de dedicarse a la música. Comienza a interpretar canciones de grandes artistas, acompañado de su guitarra, frente a un teatro reconocido de su ciudad. Cada día, el niño se presenta en la calle, esperando que las personas se detengan a escuchar y tal vez dejen una propina. Es en estos momentos, con su guitarra en mano y su voz resonando en el aire, que Justin empieza a visualizar un futuro lleno de música y oportunidades, confiando en que su pasión lo llevará lejos. Pronto las grabaciones de sus presentaciones en las escaleras del teatro, que Sumare se asegura de documentar, junto con otros videos caseros donde muestra su habilidad con diferentes instrumentos, comienzan a recibir miles de visitas en YouTube. Su talento atrae un número creciente y constante de seguidores. Cada nuevo video capta la atención de más personas, quienes quedan maravilladas por su habilidad y carisma. Esta ola de apoyo y reconocimiento en línea, impulsa a Justin a seguir adelante con su sueño de ser reconocido. Es así como la combinación de su talento natural, el apoyo incondicional de su madre y la exposición de las redes sociales, ponen al chico en el camino correcto, hacia una carrera muy exitosa en el mundo de la música. De pronto, sus videos no solo capturan la atención de miles de personas en Internet, sino también la de cazatalentos de la industria musical. El chico es un prodigio y las personas del medio lo saben. Estos profesionales comienzan a ponerse en contacto con ellos, ofreciendo oportunidades para llevar su música a un nivel profesional. Inicialmente, Pari, muy centrada en su fe cristiana, sueña con que un sello discográfico cristiano los contacte, deseando que Justin pueda seguir un camino de fe y amor a Dios, tal como su familia le ha inculcado. Sin embargo, esa oportunidad no llega. En lugar de recibir la llamada que esperaba, Pari es contactada por un ex ejecutivo de marketing de una disquera en Atlanta, interesado en representar a Justin, quien en ese entonces solo tiene 14 años. A pesar de sus deseos personales, Pari apoya al chico y le permite viajar a Estados Unidos para grabar su primer demo, esperando que este solo sea el comienzo de algo más grande. Una vez en Atlanta, Justin deslumbra a todos con su voz, lo que lo lleva a firmar su primer contrato. Con este paso asegurado, Justin y su madre se establecen en la ciudad. A partir de ese momento, el joven comienza a trabajar en su música de manera profesional, rodeado de productores y músicos talentosos que lo ayudan a pulir su estilo. Después de mucho esfuerzo y dedicación, finalmente llega el gran día. En julio del 2009, Justin lanza su primer sencillo, One Time. Aunque esta no es la canción que lo catapultará a la fama mundial que está por alcanzar, se convierte en un éxito rotundo. Ese mismo año, lanza el álbum My World, que rápidamente alcanza el puesto número 6 en el Billboard 200. Un logro increíble para un álbum debut, marcando el inicio de una carrera destinada a cambiarlo todo. Pero este éxito inicial es solo el comienzo, ya que Justin está a punto de lanzar una canción que llevará su carrera a su punto. Pará, pará, pará. ¿Cómo que...? Qué facha. Impresionante, ¿no? ¿Cómo que 14 años...? O sea, él tiene la misma edad que yo. Tenemos la misma edad, Justin Bieber y yo. ¿Sí? Sí. Qué triste. No, no es triste. O sea, no, 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 no. Pero lo que voy a decir que me pasa es que como que... Por ejemplo, Nicky y Nicole, que entre todos tenemos la misma edad. Yo digo, qué cuyo. ¿Y yo acá? ¿Entendés? No, bueno, pero... Se la busca los guachos, está loco. A ver, no, no, es que justamente... ¿Saben qué leí anoche? Ya que nos vamos a poner reflexivos. Cuéntenos. Leí que nunca vamos a ser más jóvenes de lo que somos hoy. Entonces, tipo, hay que disfrutar mucho el día de hoy. Más allá de las cosas que han pasado. Porque nunca vamos a ser más jóvenes que hoy. Y volviendo a esto, él tenía apenas 14 años. Yo a los 14 años no tenía pensado lo que iba a ser de mi vida todavía. Andaba jugando a la bolilla, por ahí. Claro, mi vida rondaba entre ir al colegio a molestar e ir a rugby. O sea, no frecuentaba muchas más cosas. Ir a las matinés, a estos boliches que se hacían. Ustedes, bueno, la Jus quizás se acuerda un poco más. Los college fest y todas esas cosas que se hacían en esa época. Pero que eran como unas matinés, un poco más subidas de tono. Que vendían entradas re caras. No eran ni matinés ni boliches. Estaban en el medio. Es como que se chapaba re fuerte y se bebía Monster. Y por ahí como que lo más grande, una cervecita, un vinito. Claro, enguillado. Pero igual ya es mentira. Los 14 años estaban todos chupados y estaban todos en pedo así. Con Monster. Con Monster. Bueno, pero a lo que voy yo es que por ahí, lo que hablábamos el otro día, lo que veíamos los de Mike Wazowski también, él consiguió su sueño, pero no de la manera que él pensaba. O sea, capaz que nosotros todavía no conseguimos nuestro sueño, pero estamos en búsqueda y capaz que no se da como lo pensábamos. Él lo consiguió a los 14 años y capaz que nosotros tendremos que esperar un poco más o vamos por un sueño que es diferente, qué sé yo. Una persona que quiere ser presidente de una república no va a ser a los 14 años. Tiene que tener una trayectoria. Pero a un músico sí se le puede dar. Por eso es como bastante amplio. Exacto. Igual si vos te pones a ver cómo comienza Justin Bieber, comienza cantando música cristiana. Claro, capaz que él quería ser cantante cristiano. Es más, la madre va impulsada a eso. Sí. Pero escuchá, él, vos a los 14 años no estabas pensando tampoco en eso. ¿Dónde él salía a tocar a las calles? Ya era como... Él le gustaba. Había un clip de Duki que decía tipo que solo había plan A para él, ¿entendés? Y claramente, era Justin, salía a tocar a las calles desde los 12 años capaz. Y sí. Ese era su plan A. Había plan A nada más. Había plan B. Encima salía a tocar porque le daban plata también, porque no tenían tanta plata. Que tocaba por la propina. Por eso se ponía al frente del... Es distinto porque son distintas realidades. Pero qué bien su madre que le compró primero la batería, después le compró una trompeta, la guitarra y bueno, él empezó a experimentar con los amigos músicos de su mamá. Qué bien que le den esa libertad a los niños. Sí. Y que el niño también pueda aprender. No, me encanta hasta ahora la... Yo todas estas cosas no sabía de Justin. Porque si bien somos contemporáneos, sepan entender que en la época que Justin él salía, había un cierto rechazo del público masculino hacia Justin. Totalmente, Maira, una burla impresionante. Salió Justin y yo recién conocía internet. O sea, estaba moviendo los brazos más o menos recién. Bueno, por eso. O sea, yo no escuchaba porque si yo lo escuchaba era como iba a ser mi gusto culposo. ¿Entendés? Eras trolo. Eras marica, sí. Claro, en el colegio. Y seguís siendo trolo si escuchabas Justin. No, no, no. O sea, nunca escuché Justin. Sí me sé algunas canciones, pero... Hasta el día de hoy lo sigue. Pero era lo mismo que pasaba con Miranda en esa época, con Tambiónica acá en Argentina. Era como que éramos chicos y éramos también bastante vulnerables en nuestra... Boludo. No, bueno, sí. No, bueno, sí. Sí, para dónde decís esa palabra. Pero bueno, una cierta inmadurez propia de la adolescencia. O sea, creo yo que bastante normal. Igual destacaba la madre, ¿no? Que a pesar de todo, no se tiró bajo. Y eso fue un papel muy importante. Bien, bueno, 14 años, una facha tremenda y lo llevan ya a estos programas tipo Susana Jiménez, como de los mejores. A ver cómo sigue. Lo culminante y lo consolidará como una verdadera estrella mundial. Pero con la fama vendrán también desafíos y tentaciones llevándolo a las adicciones. Pero de eso hablaremos en un momento. A partir de aquí las cosas solo mejoran para Justin. El joven comienza a recibir numerosas invitaciones para entrevistas y programas de televisión. Aparece en eventos importantes como los MTV Video Music Awards. Lo que hace que tenga aún más exposición y reconocimiento. Debido a su creciente popularidad, el equipo de trabajo de Justin prepara el lanzamiento de una colaboración que cambiará todo. Una canción titulada Baby. En enero de 2010, el video musical se sube a YouTube y rápidamente recibe una cantidad exorbitante de atención en las redes. El video musical de Baby se convierte en uno de los más vistos. Pero también en uno de los más controvertidos en YouTube. Durante muchos años fue conocido por tener un número extremadamente alto de dislikes. Acumulando aproximadamente 12 millones. Justin, siendo tan joven, comienza a enfrentar una avalancha de críticas y odio que a largo plazo le costarán su estabilidad emocional. A pesar de la controversia, esta canción catapulta a Justin al estrellato mundial. Dándole su lugar en la industria musical. Para que te des una idea del impacto que comienza a tener en oyentes del pop, este primer sencillo de su album My World 2.0 se convierte en uno de sus mayores éxitos. Alcanzando el quinto puesto en la lista de los más escuchados en Estados Unidos. Y entrando en el top 10 en 7 países. Definitivamente su talento ha sido reconocido. Con esto Justin inicia su primera gira internacional. Durante esta etapa participa en entrevistas y realiza colaboraciones con artistas como Usher, Sean Kingston y Jaden Smith. Un dato interesante es que la colaboración con Jaden Smith dio lugar a la canción Never Say Never. Incluida en la banda sonora de la película de Karate Kid. Desde entonces Justin y Jaden han forjado una gran amistad. Que ha demostrado ser un pilar de fortaleza para los dos en sus momentos más difíciles. Especialmente en la lucha de ambos contra las sustancias. Pronto Justin se convierte en la celebridad más buscada en internet. Durante sus shows canta y toca la guitarra en canciones como Never Let You Go y Favorite Girl. Sus actuaciones en estas canciones se vuelven mágicas para todas las chicas que lo siguen. Ya que en cada concierto elige a una afortunada del público. La sube al escenario y le canta mientras le regala flores. Esta conexión especial con sus fans. Quienes se autodenominan Believers. Un hombre que surge de la combinación de sus palabras Believe que es Creer. Y Bieber, el apellido de Justin. Lo convierte a Justin en una de las estrellas juveniles más queridas y admiradas del momento. Cada show se transforma en una experiencia inolvidable ya que el chico les ofrece una imagen de ídolo juvenil que recuerda al novio ideal elevando su carrera a nuevas alturas. No obstante, todo esto sucede mientras él todavía es un adolescente. La presión de ser el centro de atención y cumplir con las expectativas de miles de personas en cada espectáculo comienza a tener un profundo impacto en su vida. A medida que su fama crece, el estrés acumulado empieza a afectar su vida personal y profesional. Este intenso nivel de exposición y exigencia lleva a Justin a buscar alivio en las sustancias, sumergiéndose en un torbellino de comportamientos autodestructivos. Las polémicas y los incidentes que se generan en torno a su vida privada se vuelven cada vez más frecuentes, convirtiéndose en titulares de noticias y alimentando un ciclo de controversia que oscurece su carrera por un largo tiempo. Pero de esto hablaremos más adelante. Al concluir su monumental gira mundial, Justin decide hacer una gira más íntima en su ciudad natal. Durante uno de estos conciertos, su padre, Jeremy, quien había estado ausente durante gran parte de su vida, asista al espectáculo. Desde el público, el hombre observa la actuación de su hijo con lágrimas en los ojos, conmovido por el éxito y la transformación de Justin. Este motivo reencuentro impulsa a ambos a intentar reconstruir su relación, pero el camino no será fácil, ya que la inestabilidad que Justin experimentó en su infancia sigue afectando su vida. Mientras busca reconciliarse con su padre, también se acerca a sus dos medios hermanos, a quienes parece amar profundamente. Toda la vida de Justin parece estar en su mejor momento. Su carrera avanza a pasos agigantados con el lanzamiento continuo de álbumes exitosos, incluyendo uno navideño que fue también un gran éxito, además de colaboraciones con otros artistas. En su camino hace amistades valiosas en el mundo del entretenimiento, como Drake y Selena Gomez. Con el tiempo, Justin sigue haciendo música mientras crece. Su estilo y su imagen reflejan su desarrollo. Su voz, antes juvenil, ahora suena más madura. Su look también evoluciona, mostrándose como un adolescente más confiado y con un toque rebelde que sigue atrayendo a chicas de todo el mundo. En esta época, su vida personal también da un giro. La amistad que tenía con Selena Gomez desde hace un par de años se convierte en una relación amorosa, lo que añade algo nuevo a su vida. Al principio todo parece ir bien, pero esta relación, que empieza con mucha ilusión, terminará siendo muy dolorosa para ambos. Como hemos visto en muchos casos a lo largo de la historia, el reconocimiento internacional, la fama y los fans pueden volverse peligrosos. En este punto, Justin enfrenta la primera de muchas polémicas que tendrá. Cuando María Jeter, una fanática, lo acusa de ser el padre de su hijo. Justin, que tan solo es un joven enfrentándose a un mundo que observa cada paso que da, debe salir a desmentir las acusaciones. Para probar su inocencia, ofrece su ADN para una prueba de paternidad. Esta situación estresante empieza a alterar la estabilidad que había logrado al darle un hogar a su padre, su relación con Selena y su carrera que creía sólida. Después de soportar un intenso escrutinio público, finalmente María retira la demanda y Justin queda libre de las acusaciones. Tras la controversia, Justin lanza el álbum Believe, que incluye una canción para María, con la frase clara, ese hijo no es mío. Este gesto musical se convierte en una forma de cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante con su carrera. Al año siguiente, Justin gana el Milestone Award, un premio para artistas que innovan y cambian lo tradicional, superando a figuras como Taylor Swift y Bruno Mars. En su discurso, Justin dice, tengo 19 años y creo que estoy haciendo un buen trabajo. Esta declaración refleja lo que parece ser su lucha continua con la presión de estar siempre en el centro de atención. Desde este punto, todo lo que Justin ha enfrentado internamente, sumado a los altibajos en su relación amorosa, comienzan a llevarlo lentamente hacia un declive total, que está a punto de costarle su carrera. Durante el último mes de su gira Believe, Justin viaja a Buenos Aires, Argentina, para dar conciertos en el Estadio Monumental de River Plate. En el primer show, las fans tiran una bandera desde el público al escenario, que Justin arrastra con el soporte del micrófono por el suelo. Este gesto inmediatamente provoca indignación entre sus fans y la prensa. La situación escala rápidamente con críticas feroces y una cobertura mediática que magnifica el incidente, cuestionando su respeto y sensibilidad cultural. Justin intenta defenderse de las acusaciones en redes sociales, publicando lo siguiente. Las personas arrojan cosas en mi escenario todo el tiempo y se la paso al personal para que nadie se lastime. En ese video vi un sostén y pensé que era una camiseta, pero incluso si era una bandera, nunca haría nada para ir a respetar a Argentina. Lo siento mucho para quienes malinterpretaron mis acciones y espero puedan perdonar este error. Para empeorar las cosas, al día siguiente, adolescentes que han esperado horas para ver su segundo concierto, se sienten decepcionadas cuando el cantante se siente mal durante el show y lo corta de repente. Y esto es solo el inicio del que será el peor año de su vida. La gira Believe continúa en Australia, donde ocurre otro incidente. Durante una revisión en el aeropuerto, perros detectores de drogas marcan el equipaje de Justin. Los agentes hallan hierba en sus maletas y lo detienen. Después lo liberan, pero debe regresar a Australia para responder a cargos de importación de sustancias. Este suceso empeora su situación, generando controversia y críticas. La presión aumenta y Justin comienza a sentir el impacto de sus errores y decisiones, entrando en una etapa oscura de su vida. En esta búsqueda de desesperada estabilidad en una vida que parece no tenerla, Justin recurre a las sustancias, tratando de encontrar en ellas una calma que solo ha sentido en breves momentos. Desde pequeño, Justin estuvo en el centro de atención, enfrentando mucha presión para mantener su imagen y satisfacer a millones de personas. Vivir constantemente bajo los reflectores puede convertir la fama en una jaula. La presión de cumplir expectativas y mantener una imagen perfecta puede ser agobiante. Sin espacios privados, donde ser simplemente uno mismo, es fácil caer en la búsqueda de escapes que, aunque temporales, pueden llevar por caminos peligrosos. Justin sigue adelante con sus proyectos a pesar de todo, pero su relación con Selena sigue siendo noticia. Según los medios, han terminado y vuelto varias veces. Ahora parece que todo ha terminado definitivamente entre ellos y eso lo ha dejado muy triste. Sin embargo, su historia de idas y venidas parece estar lejos de acabar. Y si todo parece ir mal, el año 2014 para Justin Bieber será aún peor. Ese año está lleno de escándalos y acusaciones que lo ponen en el centro de la atención, haciendo que todos se pregunten qué le está pasando a Justin. En enero de 2014, Justin es arrestado en Miami tras ser sorprendido participando en una carrera a alta velocidad bajo los efectos de sustancias. Una vez más enfrenta cargos, conducción bajo la influencia de sustancias tóxicas, resistencia a la autoridad y conducir con una licencia expirada. La noticia conmociona a sus seguidores y a la opinión pública. Justin sale bajo fianza y es multado con 500 dólares. Además, es sentenciado a asistir a terapia para el control de la ira y el manejo de las emociones, así como un programa educativo sobre los efectos de conducir en estado de ebriedad. En cuanto a su vida personal, después de meses negando que ha vuelto con Selena, Justin sorprende a todos al comenzar el año publicando fotos en las que aparecen abrazados. Al mes siguiente, comparten Instagram otra foto de Selena en una fiesta después de los Oscars, describiéndola como la princesa más elegante del mundo. Estas publicaciones dejan a los fans de la relación confundidos sin saber realmente qué está sucediendo entre ellos. En julio, Justin enfrenta una nueva acusación cuando un vecino lo acusa de lanzar huevos a su propiedad en una exclusiva urbanización. Durante un allanamiento en su casa, Justin es detenido. Y como resultado... Y equilibrio personal. En 2010... Ok, ok, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Por qué le pintaba esa a Justin? No sé, no paraba. O sea, en un momento le agarró locura y se puso a modo rockstar. Y la droga, amigo. ¿Nunca te da ganas de agarrar a huevazo a alguien? No. La verdad es que no. Y menos un vecino. Bueno, un vecino sí, hijo, muy hijo de Cuca, pero como que yo sí me da... Es que te ha divertido pasar por la escuela y decir, hija de puta, ¿me entiendes? Y te vas. Pero un vecino no tiene sentido. Alguien que te conozca no tiene sentido. Y bueno, capaz no lo bancaba, pero... Capaz le dije que bajen el volumen o que no canten la música. Capaz que algo le debe decir para que le tire huevo. Para mí, hubo motivos. Era muy chiquito. ¿Cómo te van a meter en cana por tirarle huevo a un vecino? Pero lo metieron en cana por lo otro. Por lo de la picada. No, bueno, pero ahora lo van a meter en cana por eso. Debe ser por el disturbio que hizo, digamos. Hay que... Ella en Estados Unidos se toman bastante en serio todas las denuncias, literalmente. ¿Qué no vieron el caso de la... Bueno, igual sí, violencia doméstica, pero de la actriz de Disney que interpretaba a Suri, fue arrestada por violencia doméstica. Hizo que la vieron peleando dentro de la casa. No me digas. No puedo creer. ¿Evo esa es su casa? Casita de... De invierno nomás. Está loco. Pero no la terminé de recorrer más. Yo no entiendo. Es muy grande esa casa. Hay gente que vive así. Yo no entiendo cómo... Además, yo creo que eso debe ser la pieza de uno. Es muy grande esa casa. Es gigante. Tipo, no sé ni qué es, digamos, cada cosa. Ponle, aquella sería como una casa, digamos. Pero aparte tiene una super mansión adelante. Para mí debe ser que una casa de la empleada, seguramente. Me muero si... O no, esa es la casa de la empleada. Esa es la casa de la empleada. Y acá ahí tiene una cancha de volei, o no, de tenis. De tenis. Pero él vivía solo. ¿Ah? Vivía solo. No, debe vivir. Con la familia. Con la familia, con la madre. Es mayor. A mí se me hace que no, che. Y ahí hacía festichol o no. Pero es como una casa de un country, ¿o no? Sí. Flayo yo. Así son las casas de country, en realidad, literalmente. Y tiene pileta. Pero la pileta o la casa es muy grande o la pileta es muy chiquita. Porque mirá la par de los autos, la pileta sí es grande. Pero a la par de la casa no es tan grande. Pasa de que la pileta... ¿Cuánto debe tener la casa? ¿100 metros? Yo creo que va más. No, no sé, amigos. Sí, una cuadra es tremenda. Mirá todos los autos que hay. Hay como 10 autos. Y ahí está la policía. La policía llenando. Bueno, por ahí decían, a ver, para armar un filetón con muchas mentirosas, dice Mickey Fagan, Estados Unidos son muy recios con las leyes. Allá si tu perro se haga en el jardín del vecino, te demanda, che. Está bien, está bien. ¿Por qué sacan los perros a cagar en el vecino? Y Kikiriki dice, por eso no se droguen, che. Y hoy leí una... Siguiendo con las lecturas, algo que dijo alguna vez Diego Armando Maradona, ¿no? Que todos sabemos que tuvo problemas con las adicciones y que tuvo casos de antidoping, etcétera, etcétera. No, no, lo voy a hablar con seriedad, coach, por favor, no se rían. ¿Por qué? Porque lo voy a hablar con seriedad, este caso. Bueno, dale. A ver. Pero no te rías, por favor. Dale, dale. Hombre, que no se ríe con la misma. No, dice lo siguiente. Es simple, es simple. O sea, pero es un fact. Tú dices, no la prueben. Es mentira ese que te dice, te la regalo. Te hace entrar para que mañana vayas y la compres. No la prueben. La probaste y quedaste enganchado. Eso dijo alguna vez Diego Armando Maradona, luego de haber consumido, por supuesto, lo que todos ya sabemos. Así que, quemen la droga, no la consuman. No sean giles. Y el que te... No, no diga quemen la droga porque también quieren más. Sí, no, aparte... No consuman drogas directamente. Aparte el que te ensucia las venas no es amigo. Acuérdate de eso. Hola, buenas. Los que están para dormir como tortugas con ella, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Como tortugas. ¿Cómo puedes dormir así como tortugas? Con la cabeza adentro. Pero de ella. Ah, ah. De vos mismo si no tenés con quién. Con la cabeza adentro de la colcha, con el frío que está haciendo ahora. Bueno, vamos a seguir, vamos. Mirá la casita que ha metido Justin. No puedo creer todavía. Imagínate la de ver a... Justin es detenido. Y como resultado, debe pagar más de 80 mil dólares en daños y cumplir dos años de libertad condicional tras declararse culpable de vandalismo menor. Además, se le ordena realizar cinco días de servicio comunitario, completar un programa de 12 semanas para controlar su temperamento y mantenerse alejado de la víctima y su familia durante dos años. Y si crees que eso es todo, la situación sigue empeorando. En septiembre, Justin es arrestado otra vez por asalto y conducción peligrosa en Stratford después de un choque entre una minivan y su todoterreno. Este incidente aumenta la tensión en su ya difícil vida, mostrando su constante batalla para encontrar paz en el caos. Las respuestas agresivas en público de Bieber podrían ser señales de arrebatos de ira. Este comportamiento puede estar ligado a un trastorno explosivo intermitente. Esta es una condición donde la ira es desproporcionada respecto a lo que la causa. Factores como el estrés, traumas pasados o desequilibrios químicos pueden hacer a alguien más propenso a estos arrebatos. En el caso de Bieber, crecer bajo la fama y la constante presión de los medios probablemente influyeron en su conducta. Las consecuencias de estas reacciones pueden ser muy graves. Afectando relaciones personales, oportunidades y causando, como en el caso de Bieber, problemas legales. Si luchas con el manejo de la ira, buscar ayuda profesional puede ser clave para aprender a controlar mejor tus emociones y tus respuestas. Para colmo, ese mismo mes Selena lanza el sencillo The Heart Wants What It Wants que parece reflejar sus sentimientos sobre su turbulenta relación con Justin. El video en blanco y negro aumenta el impacto emocional de la canción revelando los constantes altibajos y la dificultad de tantos años de relación. Finalmente, en diciembre, Selena confirma en una entrevista que sus sentimientos por Justin eran verdaderos, pero que ya no están juntos. Además, durante un concierto en el que canta esa canción, la emoción la vence y rompa llorar, mostrando lo mucho que la relación la afectó. Durante todo el año vemos a un Justin metiéndose en problemas, involucrándose con varias sustancias. En su documental biográfico, Justin cuenta que llegó a consumir pastillas diariamente, además de e-con- y hasta jarabe para la tos, probablemente para escapar de su realidad. Estos excesos fueron tan graves que en varias ocasiones su equipo tuvo que verificar su pulso por las noches para asegurarse de que seguía con vida. Justin ha alcanzado un punto crítico en su vida. Un fondo que, aunque doloroso, puede ser el inicio de un cambio radical. Y en este momento, Justin decide aprovechar esta oportunidad. Comienza a pasar tiempo con una amiga llamada Hailey, a quien conoció al inicio de su carrera cuando ella era una fan. Sorprendentemente, Hailey se convierte en un pilar fundamental en su proceso de recuperación. Y aunque Justin niega tener una relación sentimental con ella, ambos pasan juntos la celebración de Año Nuevo. En medio de este proceso de cambio, Justin demuestra su capacidad para mejorar al disculparse públicamente por su comportamiento del año anterior. Reconoce que había fingido ser otra persona y expresa su arrepentimiento por las decisiones que tomó. En sus palabras, He decepcionado a mucha gente en los últimos años, pero sé que todavía puedo hacer buena música y arreglar todo. En agosto de 2015, Justin lanza el sencillo What Do You Mean? Marcando su regreso con el álbum Purpose. Poco después, saca el segundo sencillo Sorry. Durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, Justin revela que la canción fue inspirada por los errores que cometió en su complicada relación con Selena Gomez. Con este lanzamiento, Justin vuelve al escenario lleno de preocupación y esperanza después de un año difícil. Durante la presentación de su sencillo What Do You Mean? en los MTV Video Music Awards, la emoción lo supera. Al sentir el cariño y apoyo de sus fans, Justin no puede evitar llorar, dándose cuenta de que, a pesar de todo, todavía es muy querido por muchos. Justin regresa con más fuerza que nunca. Su álbum Purpose debuta en el número uno en el Billboard 200, marcando el sexto álbum en alcanzar la cima de la lista. Con ventas globales de millones de copias, se convierte en el cuarto álbum más vendido de 2015. Y para cerrar con broche de oro, ese mismo mes, Justin anuncia la gira mundial Purpose World Tour. Ahora, sobre su vida amorosa, cuando parecía que Justin y Selena habían terminado definitivamente, se les ve juntos otra vez. Su relación sigue siendo intermitente, con rumores constantes de una posible reconciliación. Pero un día, todo cambia de manera inesperada. Cuando Justin y Hailey confirman que son más que amigos con una publicación en Instagram donde se besan. Después de una buena temporada, Justin lamentablemente tiene que cancelar su gira mundial después de unos 150 conciertos. Esta decisión sorprende y preocupa a su equipo que entiende que la situación es seria. Después de enfrentar varios problemas, Justin decide entrar en rehabilitación en casa y comienza a trabajar en su bienestar, enfocándose en recuperar su salud y equilibrio personal. En 2018, Justin se aparta de las cámaras, los escenarios y los estudios, enfocándose en su fe católica para mejorar su estado de ánimo y salud. Durante este tiempo, surgen rumores de que podría haber vuelto con Selena Gomez, pero en unas vacaciones en las Bahamas, Justin sorpresivamente le propone matrimonio a Hailey. Esto genera críticas, especialmente a los fans que preferían su relación con Selena. A pesar de esto, Justin parece estar mejor que nunca, tomando control de su vida y tomando decisiones que realmente lo hacen feliz. Lejos de la presión social, encuentra la estabilidad que buscaba en su relación con Hailey. En 2019, Justin hace un regreso sorpresivo después de mucho tiempo alejado del público. Lanza su propia marca de ropa y tras casi dos años sin subir a un escenario, sorprende a sus fans cantando Sorry y recibe una gran ovación que muestra cuánto lo extrañaban. Para completar su regreso, Justin anuncia un nuevo álbum titulado Changes, cuyo primer sencillo, Yummy, alcanza el segundo lugar en el Billboard Hot 100. Este regreso tan esperado muestra un Justin renovado, especialmente al lado de Hailey. El amor y la estabilidad que comparten juegan un papel crucial en su recuperación. A finales de diciembre, Justin lanza una serie documental de 10 episodios llamada Seasons, donde habla abiertamente sobre sus luchas y cómo ha superado sus desafíos a lo largo de los años. En la serie discute cómo ha manejado el estrés y la ansiedad y los procesos de desintoxicación para limpiar su cuerpo de sustancias nocivas. También revela que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, que le causaba erupciones en la piel, fatiga y dolores musculares y articulares. Inicialmente pensó que estos síntomas eran por las largas horas de trabajo, pero afortunadamente trató la enfermedad a tiempo. Hasta 2024, lo último que ha publicado es el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Justice, en 2021, con el que estableció un nuevo récord como el artista más joven en tener ocho álbumes número uno en la lista Billboard 200. Sin embargo, enfrenta un nuevo desafío. En un video en redes sociales muestra los síntomas de una parálisis facial y pide paciencia y comprensión mientras se recupera. Actualmente, en agosto de 2024, sus próximos proyectos son un misterio, ya que lanza nueva música solo cuando se siente bien. En su vida personal, por primera vez, se le ve con un rumbo claro y feliz, esperando su primer hijo y mostrando en redes sociales que ha superado su pasado. Lo que más me impacta es el impresionante cambio de Justin, pasando de un camino lleno de escándalos y autodestrucción a uno de estabilidad y paz. Tocar fondo es una experiencia dolorosa, pero puede ser el inicio de una profunda transformación personal. Para Justin, ese momento llegó cuando reconoció que sus decisiones lo estaban llevando por un mal camino. Fue en ese instante, al reconocer el problema y decidir cambiar, que comenzó su verdadero crecimiento. Aunque el dolor puede ser abrumador, también puede ser el impulso que necesitamos para redefinir quiénes somos y cómo enfrentamos la vida. La transformación es posible, pero solo cuando aceptamos nuestras fallas, tenemos la voluntad de cambiar y tomamos las acciones necesarias para construir una vida mejor. ¡Fua! Claro, si era con lo último que pasó, ya nació la bebé, pero... Ya nació, sí. ¿Ah, ya nació? Sí. ¿Cómo se llama? No sé si es nena o nene. Ah, no sabemos. Compartieron una patita nomás. ¿Nació en estos días? Hace dos semanas. Ya se le vio la carita, creo, la otra vez. ¿La carita ya? Si no me equivoco. ¿Y cómo se lava la carita? Para mí no se va, no le van a mostrar la carita. ¡Se lava la carita, no bueno! Con agua y con jabón. ¡Qué pendejos! Euta linda la jaile. Es hermosa. Sí, no, no. Qué bien le hizo esta chica a él, ¿no? Se nota que ahí a él se produce un cambio increíble. Dice Kikiriki, no trabajen tantos jefes de Estamos Bien porque si no le va a pasar lo mismo que Justin Che. Dice Kikiriki, pero si no trabajan, el único que chambea es Nahuel. Ahí, hasta ahí. Son malos. Y Marcelo dice así es Kikiriki. Y sí, no hay que trabajar tanto. De tanto polvo ya se le torció la cara al compa Justin. Che, sí parece un bebote, ¿viste el bebote cuando lo da vuelta que le queda así el ojo bailando? ¿Lo bebote así parecía o no? El bebote ese de... ¿Los bebotes o los bebotes? Como el bebote de Toy Story. Ese que yo decía. No, pero cualquiera, digamos, de lo que la veía real. ¿Nunca vieron un bebote? ¿Nunca tuviste un bebote? Sí. Y lo diste vuelta y le queda el ojo así igual que Justin. Sí, no seas malo, pobre Justin. Mi prima tenía una que hablaba. No. Qué horrible. Pero pará, pero adentro, de la panza salía, ¿verdad? No de la boca. Espero que sí, porque decía ráscame la pancita que me la paso chuki. ¿Ah? Así decía la nena. Sí. Y movía los ojitos solos. Es más, yo lo tengo en mi casa, es más lo puedo traer mañana. No. Es muy bello, de que tiene cuatro botoncitos, tiene. Uno dice, mamá, papá. Otro se rí cuando le toca la panza. Más en un video. La de mi prima está en mi casa igual todavía. Yo tengo una muñeca en la casa, creo que hay una muñeca en la casa que tiene así los ojos que se le dan vuelta. Era con Abuelo. Como Justin. Pero bueno, no, muy reflexiva. Hoy sus bebotes de Abuel los vende en los sex shops, dice el tanque. Míralo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, opiniones sobre esta, sobre toda su vida de Justin, o sea, su vida mediática. Me había olvidado lo que había pasado en la Argentina. La verdad que sí. Claro, y obvio de que él suspende, o sea, ya, bueno, cuenta ahí, ¿se acuerdan que suspendió su show acá en Argentina? Que él iba a venir el año pasado, ¿era? El ante año pasado. Fue por el derrame, digamos, o sea, yo creo que había suspendido. Por el parálisis facial. Y además, él sube un video explicando por qué cancela los shows y antes que lo quemen grabó ese video. Porque no creo que haya querido subir un video con la mitad de la cara paralizada. Tenía, creo que, tres días de show o algo así. Claro, y la gente que había comprado ya la entrada, no sé qué habrá pasado. Y eso que no es nada barato un show de ellos. Y no. Bueno, hola mis queridos, mis queridas hermosas José, mi cunco de voz a Nahuel de Couch. Salud y abrazo grande de mi tierra natal La Bombilla. Gracias, Juan Román. También un abrazo grande a Kikiriki que dice mañana es el programa 100, che, oh. Y Jack también que deja su dona. Tenemos cuántas donas ya, Couch? Cinco de veinte. Cinco de veinte, hoy llegamos a las veinte. ¿Le gustaría Fede Lobo ya? Mientras cerramos, recuerden, si viste esto de Farid Direct que te gustó nuestra reacción, recuerda suscribirte, like y comentar porque nos falta muy poquito para llegar a los cien mil suscriptores. Vos podés ser el cien mil. Listo. ¿Quieren Farid Diek o no?